¿Están casaditos? ¿Qué? Mucho menos Se llama Cualey Más Cuando la calle llora Se le trae ya el desnudas Y la niña llega otra vez Cuando la calle llora Se le trae ya el desnudas Cuando la calle llora Se le trae ya el desnudas Y la niña llega otra vez Cuando la calle llora Se le trae ya el desnudas Cuando la calle llora Se le trae ya el desnudas Cuando la calle llora Se le trae ya el desnudas Cuando la calle llora Se le trae ya el desnudas Cuando la calle llora Se le trae ya el desnudas Cuando la calle llora Se le trae ya el desnudas Cuando la calle llora Un baño linda, pesquicado pues Un baño dinero que te suele ser bien Hoy a todos muchos, como lo van a explicar Quienes estar en los clases más que sucede No me traje la luz, no me traje la luz No me traje la luz, no me traje la luz No me traje la luz, no me traje la luz No me traje la luz, no me traje la luz No me traje la luz, no me traje la luz No me traje la luz, no me traje la luz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!